No sé tú, pero al menos en nuestra escuela lo único que se vio de disociación fue por nosotros, porque nosotros dimos una clase, porque normalmente eso no se ve en la carrera. Acuérdate que la disociación no siempre es patológica, no es solo un trastorno, también puede ser una experiencia completamente normal, y las personas que lo experimentan seguido pueden aprender el cómo se siente y retornarlo a voluntad. Eso sí, no puedes disociar más allá de lo que tu cuerpo ya ha hecho, siempre hay un límite respecto a cuánto puedes disociar. Poner un ejemplo, antes nosotros no podíamos mover la nariz, y fue hasta que nos tuvieron que operar el tabique, en general nuestra cara tenía espasmos raros, nos hizo darnos cuenta de los músculos que había ahí, y a partir de entonces los podemos mover. En los cuestionarios sobre disociación, acuérdate también, hay algunas preguntas que tienen que ver con, tengo la capacidad de hacer que me deje de doler algo, de eliminar el dolor a voluntad. Me parece también que había un reactivo que decía, puedo irme a voluntad, puedo irme de mi cuerpo a voluntad. Solo las personas que su cuerpo ya lo ha hecho, lo pueden aprender a hacer a voluntad, especialmente las personas que lo han hecho tanto, que tuvieron que aprender cómo hacerlo para poder controlarlo un poco. No entiendo por qué a los psicólogos les da tanto miedo hablar de disociación, como si se pueda inducir tan fácilmente, cuando en realidad tú no puedes aprender a disociar más allá de lo que tu cuerpo ya ha hecho solito. Las personas con TID, podemos medio aprender cómo hacerlo. También tenemos esto, que algunos llaman como facilidad de autohipnosis. ¿Qué es la autohipnosis si no es disociación? Es justo así como se aprenden a controlar los switches, disociando y aprendiendo cómo dejar de disociar. El límite, por supuesto, es que no podemos crear altres a voluntad. Eso va más allá de lo que uno puede hacer voluntariamente. Pero sí, sí se puede disociar a voluntad, solo si tu cuerpo ya lo ha hecho.